¡Astin! ¡Ve conmigo! ¡No! ¡Debemos subir! ¡Hacia el techo! ¿Por qué nos traes aquí? No me regreses Hay que volver No importa soy, sus ojos me hallarán Si no sigas De fuego son Ni lo menciones Ni lo ofrecerá de matar Olvide este mal sueño Es por un mito que es el fantasma No hay tal Fantasma de la jovera Por Dios si quieres ser Si quieres ser Tu mortal Yo nunca llamo de Ni creer Y nadie más La puerta La laberinto está ante mí Fantasma de la ópera está aquí Su mirada Su mirada me olvidaré A su cara podré yo escapar Tan deforme que casi una cara no ves En tinieblas En tinieblas En tinieblas En tinieblas Mi alma En tinieblas En tinieblas Y la vi como nunca fue a la hora El sueño fue paso lo peor Y en su mirar infinito su dolor Un supletor que amenaza dando amor Cristina, Cristina ¿Qué fue eso? Cristina Cristina